En este apartado nos vamos a referir a los principales elementos de un préstamo. Comenzamos hablando acerca de las partes contratantes. El elemento más destacado es el que forman las partes contratantes. Dos son las figuras mínimas de todo préstamo. El prestamista, la entidad financiera que presta el dinero, y el prestatario, persona física o jurídica que recibe el dinero de la entidad financiera, obligándose a devolverlo junto con el pago de un interés. Asesoriamente, en un préstamo también puede aparecer el fiador. Particularmente, en el caso de los préstamos personales, la figura del fiador es de especial interés en la medida en que éste se compromete a responder frente a la entidad financiera con su propio patrimonio de los posibles incumplimientos del prestatario. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor del principal. También es importante tener en cuenta el importe del préstamo. La fijación del importe del préstamo se obtiene mediante un acuerdo entre las partes en función de la capacidad de reembolso del solicitante por un lado y el valor de la garantía del bien por otro. Para ello, el prestamista debe evaluar cuidadosamente la capacidad de pago del prestatario, representada por sus ingresos ordinarios y habituales, y exigir garantía. Es común que la cuota resultante del préstamo que se solicita no exceda un tercio de los ingresos del prestatario. En el caso de ser un préstamo hipotecario, la garantía es el propio bien inmueble. La tasación del bien dado en garantía es muy importante, ya que reporta fiabilidad al prestamista a la hora de conceder un préstamo hipotecario. Por otro lado, el plazo es un elemento fundamental en los préstamos. Lógicamente, al prestatario le puede resultar difícil devolver de una sola vez todo el importe prestado incrementado con los intereses, por lo que la devolución del capital y el paulatino pago de los intereses se diluyen en el tiempo mediante el abono de múltiples pagos al prestamista. Existe una relación inversa entre el número de plazos y la cuantía de la cuota, esto es, a mayor número de pagos la cuota a pagar disminuye. Hay diferentes métodos de amortización, si bien uno de los más extendidos es el denominado método de amortización francés. La principal característica es que lo que se debe pagar por la suma de capital amortizado e intereses en cada recibo no varía. La cuantía se mantiene constante siempre que el tipo de interés permanezca constante, es decir, durante toda la vigencia de los préstamos con tipo de interés fijo o en cada periodo de revisión en el caso de los préstamos a interés variable. Esto hace que del dinero que se paga con el paso del tiempo, el importe destinado al pago de intereses vaya disminuyendo y aumentando la parte que se destina a devolver el capital, ya que los intereses se calculan en función del capital pendiente. En cuanto al soporte documental, en la mayoría de los casos se trata de contratos de adhesión en la medida en que no son negociables individualmente por el cliente y la entidad financiera. Por ello, pueden distinguirse dos tipos de cláusulas o condiciones dentro de los contratos de préstamo. Cláusulas generales, aquellas que la entidad financiera aplica a la generalidad de los clientes en una operación de idénticas características, y cláusulas especiales o individuales, que serían aquellas que para cada caso en concreto surge de la negociación entre el cliente y la entidad financiera, refiriéndose en su mayor parte a los términos económicos y temporales, importe del préstamo, plazo de devolución, tipo de interés. Suele ser preceptiva la intervención de funcionarios especialmente cualificados, como son los notarios y los registradores, que deben velar por el cumplimiento de la legalidad, especialmente en beneficio del consumidor, evitando posibles abusos por parte del prestamista. Se distinguen dos tipos de garantía. Garantía personal, el prestatario respondería con el conjunto de su patrimonio de manera general. En el caso de los préstamos personales especialmente, la figura de los fiadores, avalista es de especial relevancia en las medidas que se comprometen a responder frente a la entidad financiera con su propio patrimonio de los posibles incumplimientos del prestatario. La garantía real, en este caso un bien o derecho concreto, queda afecto al pago del préstamo, en el caso en que el prestatario no pueda hacer frente a las obligaciones contraídas. En cuanto al tipo de interés, decir que es el porcentaje que se aplica al capital pendiente de un préstamo para calcular los intereses que deben abonarse. Los intereses representan el precio que el prestatario paga al prestamista por el dinero que recibe. El tipo de interés puede ser fijo para toda la vida del préstamo o variable. Por ejemplo, en el primer caso, el prestatario pagará un porcentaje predefinido calculado sobre el capital pendiente durante toda la vigencia del contrato, por ejemplo, un 5% o un 8%. En el segundo, el porcentaje se va revisando periódicamente cada seis meses, cada año o en un plazo inferior o superior acordado por las partes. El tipo variable se integra por dos elementos que son el índice de referencia y el diferencial. El índice de referencia fluctuará al alza o a la baja y se incrementará con el diferencial pactado, por lo que el cliente solo sabrá cuánto pagará en cada periodo de interés mensual, trimestral, semestral, pero no en los sucesivos. Si el índice de referencia sube, se encarecerá el préstamo, pero si baja, el prestatario se beneficiará de estas circunstancias pagando menores cuotas de amortización. En cuanto a las comisiones, decir que toda comisión responde a un servicio efectivamente prestado al cliente por servicios previstos en el contrato. Diversas comisiones deben ser satisfechas por el prestatario al comienzo o al fin de la operación. Estas son la comisión de estudio. La comisión de estudio va a remunerar a la entidad bancaria por las gestiones y el análisis que debe realizar para verificar su solvencia y los términos de la operación solicitada. Suele cobrarse solo si se concede el préstamo como un porcentaje sobre el importe solicitado. La comisión de apertura remunera a la entidad bancaria por los trámites que debe realizar correspondientes a la formalización y puesta a disposición del cliente de los fondos prestados. Esta comisión suele ser un porcentaje sobre la cantidad que se presta y suele pagarse de una sola vez cuando se firma la operación. En cuanto a la comisión de amortización anticipada, pues decir que supone una compensación por el riesgo de interés asumido. Esto es, compensa a la entidad por lo que deja de ganar, que es el lucro cesante, al dejar de percibir los intereses por el capital pendiente del préstamo. Los gastos corresponden, pues, a servicios ajenos a la entidad financiera y son asumidos en su totalidad por el prestatario. Los más frecuentes son los siguientes. Por la tasación del bien dado en garantía. Los necesarios para la verificación de la existencia de otras cargas mediante consulta al registro de la propiedad. En cuanto a los honorarios notariales, siempre que el notario intervenga en la formalización, lo que puede ocurrir en la de algunos préstamos personales y en la de todos los préstamos hipotecarias. Los honorarios registrales, cuando intervenga en el registrador de la propiedad para escribir la propiedad del bien adquirido o la constitución de la hipoteca. Los gastos por las gestiones que un tercero desarrolle por cuenta del prestatario, como, por ejemplo, los de presentación de la documentación en el registro de la propiedad o la liquidación de los tributos de vengados. Un gasto relevante para el prestatario es el integrado por la contratación de seguros. En general, el único seguro obligatorio en el caso de hipotecas sobre viviendas es el seguro de incendios, que no necesariamente debe suscribirse a través de la entidad concedente del préstamo. Por último, también deben ser consideradas las implicaciones fiscales que puede tener una operación de préstamo, especialmente si es hipotecario. Así, hay que cuantificar la posible carga tributaria asociada a la operación de crédito, tanto en su constitución como en su finalización, por ejemplo, los gastos de constitución de la hipoteca y de su cancelación. Asimismo, hay que analizar si los intereses satisfechos por el prestatario pueden ser deducibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o si existe alguna deducción vinculada a los pagos totales efectuados en el concepto de amortización e intereses de préstamo, como puede ocurrir en determinados supuestos en relación con la adquisición de la vivienda habitual.